¡Bravísimo! Y viaje chapinero a la Alianza, hoy desde uno de los destinos más visitados de Colombia y del mundo, el Eje Cafetero. Y este recorrido en el Eje Cafetero comienza aquí, en el Jardín Botánico, en la ciudad de Calarcap. Carlos Montoya, buenos días. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy contentos de que estén visitando este hermoso y exótico paisaje natural. Podemos encontrar, como en este caso vemos, el mapa en Alto Relive del departamento del Quindío. Más adelante vamos a encontrar un área muy hermosa de bosque natural nativo de aproximadamente 15 hectáreas. Y obviamente eso se complementa con el mariposario, el museo de insectos y la réplica del túnel de la línea. Ahora nos encontramos, después de recorrer ese hermoso sendero, viéndose a hermosas plantas y naturaleza en el laberinto de la humildad. La idea del laberinto es hacer un tipo de introspección, recargarnos. Y ahorita, en el centro, que es verdaderamente la parte magnética del laberinto, podemos pedir un deseo. Bueno, pues yo me concentro para esto. Ya está, lo he pedido. Espero que se cumpla. Carlitos, ¿dónde estamos? Estamos observando nada más ni nada menos que la imagen o la forma típica del mariposario. Una estructura metálica de 680 metros cuadrados que representa una mariposita de nuestras montañas, llamada la alita de cristal. Bueno, Miguel, realmente este es el sitio central, clave dentro de los procesos de explicación ambiental y ecológica de este sitio. Por ejemplo, en estos momentos tenemos dos especies muy interesantes en el plato de naranjas, la mariposa búho y la malaquita. Mucho se ha comentado, por ejemplo, el tiempo de vida de las mariposas. Realmente no es solo un día. El caso de la mariposa búho es una mariposa que puede durar entre dos y tres meses. Lo más importante, la importancia de las mariposas como polinizadoras. Ellas mantienen el equilibrio natural de la reproducción de las especies de plantas. Hay algo muy particular que es enseñarle al turista a coger las mariposas sin necesidad de dañar sus alitas. Que simplemente untando se salivitan el dedo, entonces ellas muy amigablemente se nos posan. Y ahí tenemos una experiencia muy maravillosa de tener cerca una mariposa viva. Entonces, para que tú hagas el intento, Miguel. Voy a probar, a ver esta, esta es gorda. Exactamente. Corazón, no me dejes mal. No me dejes mal en pantalla. Ahí está. La hemos conseguido. Carlitos, venga. Excelente. Qué belleza, uno de los lugares más increíbles. Cuéntanos un poquito, Jess, de este hermoso lugar. Hola, Miguel, ¿cómo están? Pues bienvenidos al municipio de Salento. Al fondo lo que tenemos es el Valle del Cocora, que es uno de los valles más importantes que tiene el departamento del Quindío. El antral Parque Nacional de los Nevados. Y al fondo tenemos el río Quindío, que nace en este hermoso valle. Y desde este punto divisamos Salento, el pueblo más antiguo del departamento del Quindío. Se caracteriza por su arquitectura y por sus hermosos paisajes. No nos podemos ir de Salento sin pasar por la calle del comercio y comprar alguna artesanía y llevarnos algún detallito. Y llega el momento de saludar a nuestro anfitrión. Estamos en el hotel de Camerón. Las Heliconias estamos con el subgerente Edgar Leal. Cuéntanos sobre esta maravilla y todas las comodidades que tiene este hotel. Bueno, Miguel, bienvenidos al hotel de Camerón, Las Heliconias. Muchas gracias por estar acá. Estamos ubicados a solamente dos kilómetros del municipio de Quimbaya, Quindío. Un gran hotel con zonas verdes. Contamos con 93 habitaciones. Acomodaciones dobles, múltiples. Dos restaurantes. Uno de ellos es Buffet. El otro restaurante es Comida a la Carta. Salones de convenciones, un salón de 800 personas, otro salón de 150 personas, una capilla. Recreación con juegos de mesa, con shows nocturnos. Recuerden que no solamente van a disfrutar de un solo hotel que es de Camerón, Las Heliconias, sino que también van a ir a disfrutar del hotel de Camerón, Panaca, del Parque Panaca y del Parque Nacional del Café. Los esperamos en los hoteles de Camerón para disfrutar el Eje Cafetero. ¡Porque las días de semana son malísimos!